hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la super soco cpx en la incursión de super soco en el segmento de scooter de rueda alta lo primero que podéis ver que estéticamente han hecho un modelo bastante agresivo teniendo en fronte a reminiscencias de la ducati panigale detrás podemos comprobar que es monobrazo lo cual también tiene un carácter muy muy deportivo económicamente como podéis ver el asiento es súper ancho y largo no te vas a pelear con el pasajero en ningún momento el baúl es opcional y nos va a permitir tener mucha comodidad en los viajes urbanos a nuestro acompañante dinámicamente como podéis ver la rueda de 16 pulgadas delantera y la trasera de 14 nos dan más estabilidad que las típicas ruedas de 12 eso nos va a permitir ir más seguros en el tráfico urbano y en las esporádicas salidas que tengamos alrededor de la urbe toda la iluminación como no podía ser de otra forma de un scooter tecnológico es full led en el que podemos destacar el faro con ciertas reminiscencias de la ducati panigale los intermitentes y el aprieto trasero son más discretos pero también muy visibles el manillar monotubo nos proporciona una postura erguida desde la que domina la conducción para arrancar contamos con dos sistemas la llave tradicional y la inteligente que nos permitirá activar o desactivar nuestro scooter a distancia el cuadro de instrumentos lcd nos informa de todas las funciones y lo más importante el porcentaje de carga que nos queda detrás del escudo tenemos un pequeño hueco y una toma usb el hueco debajo del asiento es generoso pero está ocupado por las baterías que son de muy fácil acceso la batería se puede extraer fácilmente de su alojamiento y subirte a la casa para su recarga su peso es de 18,3 kilos en marcha lo sentimos ágil y aplomado a la vez gracias a la combinación de 16 pulgadas delante y 14 detrás las suspensiones disponen de un trado medio que han conseguido un compromiso ideal entre confort y estabilidad y la frenada combinada a través de la maneta izquierda es potente y dosificable y hablando de autonomía vamos al lío con los tres modos de motor en el modo 3 que es el más rápido su velocidad máxima es de 91 kilómetros por hora que corresponde con 99 de velocímetro y nos dan autonomía de 46 kilómetros en el modo 2 nos da una velocidad máxima de 63 kilómetros por hora reales y su autonomía son 62 kilómetros y en el modo 1 la velocidad máxima es 43,2 kilómetros por hora y la autonomía de 74 kilómetros y y